Y ya abren la compuerta, si están en carrera, en los primeros 75 metros, Wonder Natalia la delantera por un cuerpo, Eras Drima fuera al segundo lugar, a medio en el tercero apaga fuego, a uno y medio en el cuarto estrella del día, y última par de cuerpos queda, la quise mucho, comienzan a doblar la primera curva, Wonder Natalia, tres cuartos de cuerpo al frente apaga fuego, al segundo a dos, Eras Drima al tercero, a uno y medio en el cuarto estrella del día, última a unos cuatro cuerpos sigue, la quise mucho, entrando en la recta lejana, Wonder Natalia despega dos cuerpos, Eras Drima apaga fuego, lucha en el segundo, a dos estrellas del día en el cuarto lugar, y dos más atrás, la quise mucho, sigue última, van ahora al poste de los 900 metros, y Wonder Natalia despega cuatro cuerpos, Eras Drima al segundo, lo pierde ahora con estrella del día, que ya está franca en el segundo lugar, y va a buscar a Wonder Natalia, Faltando 700 metros para el final, Wonder Natalia dos cuerpos y medio en la delantera estrella del día, al segundo lugar, a cinco Eras Drima al tercero, a uno en el cuarto, la quise mucho, están faltando ahora 500 metros para el final, y Wonder Natalia se mantiene en la delantera con dos cuerpos, para el segundo, estrella del día, Wonder Natalia se fue hacia afuera, ya en los 400, aprovechó adentro, estrella del día, y pasa la delantera entrando en la recta final, estrella del día despega cuatro, cinco cuerpos, Wonder Natalia en el segundo se defiende de Eras Drima, aquí en los 150 metros finales, no hay duda del triunfo, estrella del día, sigue despegando, se va a ganar por unos 15 a 20 cuerpos, la lucha es para el segundo, aquí está cruzando la meta vencedora estrella del día, para el segundo ahí, se esotó Wonder Natalia, luego era Drima, atrás la quise mucho, y el último para Apaga Fuego.